Música Todos estamos imbuidos y convocados a integrarnos de lleno a la magia, a la aventura, al viaje al futuro. Felicidades, educadores, formadores de conciencia, formadores de conocimiento, pero sobre todo conquistadores de amigos y de corazones. Debemos movernos en otra dirección, debemos reinventarnos y buscar distintas maneras de innovar y crear. Les animo a que aprovechemos las adversidades para crecer, para seguir capacitándonos y creciendo como profesionales y como personas. Seguir dando lo mejor de cada uno de nosotros. Felicidades a todos y a todas y que Dios les bendiga y les proteja siempre. Música